Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En este Meetup de la serie organizada por la Fundación del Parque de Ciencias de la Salud de Granada sobre temas de financiación, vamos a hablar hoy sobre las nuevas líneas de proyectos que llegan algunas gracias a la financiación que viene de Europa y otras son líneas que ya se han venido lanzando estos años anteriores, pero que llegan con unas conexiones económicas muy buenas. La crisis económica, como todos sabemos, producida por el COVID ha impulsado a los gobiernos europeos a lanzar un paquete de estímulos económicos para paliar esta situación y España es uno de los grandes beneficiados de estas medidas. El objetivo, como todos sabemos, no será ofrecer sin más ayudas directas, sino impulsar la nueva creación de productos y servicios, de forma que cuando se terminen estas ayudas en las empresas, sobre todo aquellas que impulsan la investigación y el desarrollo, tengan nuevas capacidades que les permitan competir mejor en un mundo tan globalizado como el actual. Tras meses de liberación, bastantes meses, demasiados, la verdad se están presentando estos días ya las primeras líneas de incentivos para el sector salud, que es el que nos interesa, con unas condiciones muy ventajosas que van a suponer una gran oportunidad, tanto para las empresas como para los organismos públicos de investigación que colaboren en estas líneas. En esta sesión queremos, de forma muy práctica, presentar, como hemos indicado, algunas de estas líneas, algunas de las nuevas y algunas de las que ya estaban, pero que tienen unas condiciones bastante buenas. Para eso van a hablar sobre estas diferentes líneas, expertos de diferentes consultoras que se dedican precisamente a ayudar a organismos públicos y privados a la captación de estas líneas y que graciosamente han querido ayudarnos a todos a presentar y a compartir su conocimiento con nosotros. Bueno, estamos hablando de Macarena Sanz y de Consortium, que presentará las líneas de EIC Accelerator, que hemos tratado anteriormente, pero que, como no todos asistís a los mismos meetups, creo que es muy importante que se vuelvan a presentar. Antonio Ruiz, de AIMIM, que presentará las nuevas iniciativas de compra pública innovadora, a través de las cuales se va a canalizar buena parte de Next Generation. Miguel La Orden, de Bioinnova, que presentará la línea de misiones de ciencia e innovación de CETI, una de las cuales, la de misiones IA, tiene unas condiciones fabulosas y está abierta ahora mismo. Y Daniel García, de Zabala Innovation, que presentará las líneas de retos, que tienen unas condiciones estupendas. Dicho esto, el esquema será el siguiente. Cada ponente va a presentar la línea en unos 10-15 minutillos, va a presentar también su consultora, por si estáis interesados en poder contactarlos y que os echen una mano, y habrá un breve turno de preguntas. Si vemos que las preguntas se alargan, las dejamos ya para la parte final. Podéis ir dejando, mientras tanto, si queréis, las preguntas escritas en el chat, que quizás sea lo más práctico, y así cuando acaba el ponente en cuestión, se cogen y se leen del tirón. Os recuerdo que todo esto se está grabando y que se subirá al blog de Granada Salud y también se publicará en el blog de PTS. Pues sin más, damos la palabra a los ponentes. Y pues, Macarena, si empezabas tú, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Pues, gracias a ti. Pues, a ver, voy a compartir... Un momentillo... Ay, esperar un momento, perdón. Bueno, mi nombre es Macarena Sanz y, nada, como ha comentado Pablo, voy a hacer una descripción general de las oportunidades que hay para salud dentro del European Innovation Council. ¿Vale? Pablo, me vas a disculpar un momento. Tengo que salir y volver a entrar, ¿sabes? Porque no me deja... O sea, me dejaba compartir pantalla, pero Amara me ha pedido probar una cosa y no puedo, ¿sabes? Sin problema, son cosas del directo. No te preocupes, Macarena. Salgo y vuelvo a entrar en un momento, ¿vale? Si queréis, arranco yo y así se aprovecha el tiempo. Venga, perfecto. Fenomenal. Vamos con Antónica. Voy yo. Vamos allá. A ver si no me pone a mí problemas. ¿Lo veis? Esa me hace compartir, perfecto. ¿Sí? Venga, yo quiero comentaros una vía que hay de financiación que creo que es todavía poco conocida y que es una gran oportunidad prácticamente para todos. No solo desde la parte de la administración, que es quien lanza estas compras públicas de innovación, sino desde la parte de las empresas, que son quien va a postular a ella, ¿no? Vamos a hablar un poco de contexto. Vamos a hablar de qué es la compra pública de innovación, porque yo sé que hay un gran desconocimiento en esto, en este modelo, ¿no? En esta política de impulso a la innovación. Luego, cómo podemos ayudaros a hacer la realidad y algún caso de proyecto que nosotros desde AIMI ya hemos realizado, ¿vale? Y luego, al final, un poquito sobre quién es AIMI. ¿Vale? Esto es ahora en Andalucía. Esto es una noticia que acabo de recortar hace un rato, en la que dice que la Junta va a seleccionar 12 proyectos de compra pública de innovación que van a sumar 35 millones de euros. Esto es de finales de 2020. Y sepáis que en Next Generation, desde Europa, una de las vías por las cuales se va a canalizar parte de esos 69.500 millones que van a llegar para trabajarse en las 10 políticas de acción, en las 30 líneas de trabajo, van a ser a través de las compras públicas innovadoras. Estas son dos compras públicas innovadoras que hay a día de hoy. Una se llama Surar, otra es CART Andalucía. Ambas son del sector salud, ¿vale? Una es para análisis de tema microbiano, otra es para el uso del CART, de tema de inmunoterapia en temas de cáncer, ¿vale? Que es muy interesante porque al final quizá alguna de las empresas que nos esté viendo pueda tener alguna solución que pueda cubrir el reto que plantean aquí las administraciones, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que a día de hoy el cliente más potente que podríamos tener en España es la administración. La administración ocupa el 20% del PIB, ¿vale? La compra pública innovación se lanza cuando desde la administración surge un reto, pero no hay ninguna solución real, no hay ninguna tecnología que pueda aplicarse a ese reto, que pueda dar solución a lo que buscan. Entonces es en ese momento cuando se generan estas opciones de compra pública innovadora. Las principales áreas donde se están lanzando es en salud, en asistencia social, en medio ambiente y en movilidad. Aunque también están empezando a salir muchísimos retos en toda la parte de digitalización, tecnologías digitales emergentes como inteligencia artificial, conectividad, internet de las cosas, blockchain, cloud, etc. Al final tenéis que pensar que son las administraciones públicas, trabajan determinados sectores, fundamentalmente asistencia, salud, medio ambiente, movilidad, etc. Y para estos sectores surgen una serie de retos tecnológicos y no saben cómo abordarlo. La compra pública innovadora va en esta línea, ¿vale? Con Next Generation se va a fomentar mucho más esto. Es decir, estamos hablando, yo os estoy hablando con lo que hay hasta el día de hoy. Pero cuando empiecen a llegar los fondos, y además impulsados por Europa y obligados dentro del marco normativo, la compra pública innovadora se va a fomentar todavía más. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy hay unas 10 licitaciones de compra pública innovadora que ya están en activo, han estado en activo, que ha sido justo el doble que el año pasado. Para que veáis el crecimiento, cómo se va, cómo se está haciendo exponencial. Hace un año, hace dos años, solamente la compra pública innovadora venía prácticamente por alguna administración y por CEDETI. Sin embargo, cada vez más, cada vez se están uniendo muchas más. Ahora, por ejemplo, tenemos a la Agencia Valenciana de Innovación, al ICE, al INCIBE, al Martiago de Galicia, al Tentamiento de las Rozas, Consellería de Sanidad. Es decir, cada vez hay más agentes que apuestan por esta vía. ¿Vale? Y reitero, los fondos, gran parte, están obligados a canalizarlos a través de esta vía, que es a través de las compras públicas de innovación. ¿Vale? Por tanto, es una gran oportunidad para que la podamos aprovechar. ¿Pero qué es la compra pública de innovación? Pues no hay ningún tipo de contrato, no es que sea una tipología de contrato por obra, por servicio, por suministro, no olvidaros. No es tampoco una forma de adjudicación. Todas siguen, la compra pública de innovación sigue por un régimen de licitación pública, como todo el resto de licitaciones. Aquí tenéis que separar dos grandes mundos. Uno que es la compra pública de innovación y otro que son las licitaciones tecnológicas. Una licitación tecnológica es, me invento, tengo que sustituir todos los ordenadores del hospital de Valencia. ¿Vale? Pues esto es, hace falta un servicio tecnológico que es una compra de hardware, implantación incluso, a lo mejor, de un determinado software o quieren utilizar gestión de Big Data, pero son tecnologías que ya existen, es buscar el proveedor más adecuado para esa solución. De esas licitaciones tecnológicas hay miles, vamos, cientos que podéis analizar en la base de datos de contratación del Estado. La compra pública de innovación es cuando no existe la solución. ¿Vale? Es decir, oye, es que yo necesito un algoritmo que me sea capaz de analizar los datos de mis pacientes con la enfermedad del cáncer y con las imágenes que estoy tomando en la radiografía. Esto no tengo ahora mismo nada que lo haga y yo lo necesito porque así podría predecir cuando vea una radiografía si este paciente puede ser predispuesto a que tenga cáncer, ¿no? Me estoy inventando totalmente. Ese caso, ahí lo que hace es que la, en este caso, Sanidad detecta ese reto, le gustaría tener esa posible solución, sale al mercado, no hay esa solución y entonces es cuando entra el procedimiento de compra pública innovadora. Por tanto, es una política de fomento de la innovación, ¿vale? Aquí lo que hacen, no es como las ayudas que es lo que van a hablar todos los compañeros que subvencionan un desarrollo, ya veremos en qué acaba el desarrollo y si luego esto llega a mercado, no, aquí no, aquí lo que te están diciendo es dame ya una tecnología que yo pueda utilizar y yo te la compro. Es decir, aquí es el mercado el que te tracciona, es una fórmula mucho más eficiente, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido la compra pública innovación? Pues cuando digo, cuando hay una necesidad, cuando hay un reto y no está cubierto por las tecnologías que existen y luego además, cuando es necesario contrastarlo con el mercado, cuando hay posibles potenciales proveedores de esta tecnología, hay posibles empresas que pueden darme diferentes tipos de solución, no solo tiene que ser para este reto A una solución A, puede ser para el reto A y cinco diferentes soluciones y yo quiero saber cuál es la que mejor me puede encajar a mi perfil como administración, ¿vale? Tenemos dos grandes tipologías, la compra pública precomercial o la compra pública de tecnología innovadora. La precomercial es cuando hay que hacer un proyecto de imagen. La tecnología es muy verde, hay que arriesgar, hay que apostar por un desarrollo y es prácticamente pues como una subvención al cien por cien, es decir, la administración dice que quiere que le desarrollemos un algoritmo para hacer lo que he comentado antes, para hacer un análisis de las radiografías y de una posible enfermedad pero eso no existe, está muy verde además en el mercado. Entonces pone dinero para que determinadas empresas o en individual o en una UTE, en consorcio, desarrollen esa tecnología que luego comprará la administración. O compra pública de tecnología innovadora que es cuando ya tenemos una TRL mucho más avanzada, cuando ya existe un MVP, ya existe algo que podría funcionar, a lo mejor está funcionando en otro sector y lo que tenemos que hacer es trasladarlo al sector de la administración. Pero ya hay esa tecnología que tiene visos de que podría dar esa solución al reto que busca la administración. Esto tiene doble vertiente, claro, la compra pública innovadora siempre hay que verla desde dos prismas, desde el prisma del sector público y desde el prisma de la empresa, es decir, el sector público que es el que hace la oferta y la empresa que es el que da las posibles soluciones. Para el sector público esto tiene un montón de ventajas porque están siendo ellos los que tiran de la innovación, los que ayudan a las empresas a lanzar diferentes soluciones, les hace mucho más eficientes a la hora de comprar o adquirir una solución a sus retos, pueden generar ahorros hasta el 85%, mejora su reputación, obtiene también luego beneficios en el caso de que sea precomercial de la explotación de patentes porque al final él compra una tecnología que a lo mejor luego se puede trasladar a otros sectores, es decir, mejora eficiencia en la prestación de servicios públicos, mejora la vida de los ciudadanos, tracciona la innovación, al final estamos patrocinando un resultado, no como pasa con las ayudas el intentar hacerlo y para las empresas fundamentalmente es que es otro canal de venta, al final estamos trabajando para la principal empresa que hay en España que es la administración, que esto me va a generar una serie de ingresos adicionales que además me está ayudando a subvencionar el desarrollo de determinadas tecnologías que me las va a acabar comprando pero que a veces también acabo de tener yo también propiedad intelectual y que puedo explotar en otros diferentes sectores que no sean competencias de la administración, etcétera. ¿Vale? Para que veáis el gobierno acaba de anunciar que va a impulsar en los próximos años los planes de recuperación como en el de la automoción solamente 100 millones de euros en tema de compra pública innovadora. O sea, en el plan de recuperación e impulso de la automoción 100 millones de euros van a ir en esta línea. Pues en el resto del plan es hacer el escalado. A día de hoy en el periodo 2014-2020 estaban todas estas líneas de trabajo se han extendido muchas de ellas hasta 2023 todas van a estar dopadas o van a estar reforzadas en gran parte por los fondos de Next Generation y bueno esto es para que les echéis un vistazo hay muchas cada vez ya te digo hay más organismos no solo a nivel nacional desde CEDETI Ministerio de Ciencia e Innovación sino luego también a nivel regional de la Junta de Andalucía Castilla y León Cataluña desde Valencia Labi bueno en fin cada vez se van sumando más organismos públicos a este canal y luego desde Europa también hay un par de líneas de fomento a la compra pública e innovación ¿vale? ¿cómo ayudamos nosotros a las empresas o a las administraciones en poder hacer realidad esto? ¿vale? pues hay tres pasos fundamentales o tres etapas fundamentales ¿no? hay una primera etapa que es sobre todo de formación y sensibilización es decir aquí tienen que tanto desde la administración como la empresa ser capaz de entender este sistema ser capaz de entender los pasos que hay que dar cómo se tiene que preparar la licitación porque luego hay que hacer una consulta preliminar a mercado hay que desde la administración hay que prepararla desde la empresa hay que presentarse a la misma luego cómo se tiene que presentar una vez que ya salen los pliegos de la compra pública e innovación es decir aquí hay una parte que hay que alinear y hay que formar tanto a la administración como a la empresa para que se vean capaces de poder abordarlo ¿vale? entonces en esta etapa fundamentalmente lo que hacemos son talleres hacemos formaciones enseñamos casos prácticos hacemos mucho ejercicio para que la empresa empiece a integrarlo como una nueva vía de obtención de beneficios una nueva línea de negocio y en la administración que lo vea como una nueva fuente de soluciones a sus retos y cómo lo tiene que estructurar luego hay una parte más administrativa siguiente etapa que es donde aquí ayudamos a la administración a cómo tiene que redactar los pliegos cómo tiene que ir enfocados a los retos que tiene cómo tiene que lanzar las compras públicas las consultas preliminares a mercado la consulta preliminares a mercado para que os hagáis una idea así como la manifestación de interés de Next Generation es decir oye yo tengo este reto contarme qué posibles soluciones hay y con esa información ya prepara la licitación de la compra pública de innovación y la empresa en el otro lado es decir cómo yo me alineo a los retos que marca la administración y voy con mi posible solución lo más acertada posible para que luego cuando salga el pliego esté yo en una posición más ventajosa que el resto y luego al final tenemos una etapa que sobre todo lo que hacemos aquí es como la justificación de las ayudas es decir desde la administración hacemos de dirección facultativa desde el departamento técnico para controlar y ver que se está ejecutando pues en la compra pública de innovación como hemos marcado en los pliegos y desde la empresa les ayudamos pues a preparar toda la documentación justificarla y pues vamos a ir cumpliendo con los hitos como en cualquier otra ayuda al final aquí es un itinerario que en cierta parte se parece a lo que es una ayuda la presentación y luego la justificación pero hay mucha digamos así mucha materia prima mucha legislación administrativa detrás y esto es lo que hace a veces frena tanto a la administración para conseguir los fondos que canalizar como la compra pública innovadora o como empresas que no saben cómo poder presentarse a esto entonces es bueno que las primeras veces que empecéis a andar este camino que os podamos ayudar desde ahí mismo desde alguna consultora especializada para que podáis entender bien cómo es el procedimiento y ya os sintáis más cómodos porque esto es una oportunidad muy buena que van en los próximos años se va a potenciar y que yo creo que todas las empresas que tenéis de los sectores que hemos hablado de salud interacción social medio ambiente y que tenéis además que sois fuertemente innovadoras y que tenéis soluciones disruptivas debéis de conocer y debéis de empezar a andar porque seguro que van a salir cosas que podéis presentar una pregunta Antonio perdona porque además esto no contaría como subvención esto es es un contrato y porque una subvención al fin y al cabo tienes que justificar la 100% y no debe dar beneficio pero esto sí te puede dar beneficio empresarial es que te voy a poner hasta un ejemplo para que esto puede ser muy muy rentable porque muchas veces la administración que contrata a las empresas para que investiguen para que por ejemplo en una compra pública precomercial que digamos así sería un proyecto de Imardec todavía no hay una solución está muy verde todo y hay que juntarse entre varias empresas y hacer un proyecto de Imardec pues a veces la administración no es ni sujeto pasivo no tiene sujeto pasivo y todas esas Imardec las deducciones que se generan se las quedan las empresas aunque paga el 100% la administración del coste de la investigación es como si fuera una subvención al 100% es decir yo te pago para que me investigues todo esto pero como yo soy la administración y yo no no me acojo al régimen de impuestos de sociedades las deducciones que se generan te las quedas genial la verdad es que es un instrumento como comentas tan poco usado sino conocido al menos usado como interesante realmente además se está viendo cada vez a más es decir no es que veamos que esto se está quedando en agua de borracha no es que cada vez se están uniendo más administraciones en la medida que conocen este canal en la medida que ven la viabilidad y que ven que se pueden conseguir la verdad es que proyectos muy interesantes se están uniendo además que hay fondos es decir esto no lo paga la administración de turno esto la administración monta el esquema y recoge fondos de la convocatoria de compra pública que existe a nivel europeo claro el que no lo hace pues no puede recoger esos fondos es decir se los deja para otros es decir es otra fórmula que tienen también las administraciones de cada vez tener más fondos en diferentes canales con el que fomentar todas las soluciones a sus retos bueno poneros algunos ejemplos de proyectos que hemos tenido de diferentes etapas como os he comentado aquí en las en las diferentes etapas por ejemplo con el ayuntamiento de las rozas nosotros hemos trabajado bueno con el de las rozas con el de Madrid con el de Benidorm con la Consejería de Sanidad con alguna empresa tecnológica pero aquí hemos trabajado sobre todo en generar esta cultura en formar en hacer talleres en enseñar los diferentes tipos de compra pública innovadora cómo se definen los retos muy importante cómo trabajar desde la estrategia de la administración para definir de ahí qué retos son los que tenemos que abordar cómo hacemos los talleres de comunicación entre las diferentes áreas para ir alquilando todos estos retos es decir aquí lo que luego trabajos talleres también técnicos de cómo se preparan más los pliegos cuáles son la normativa administrativa vigente qué tenemos que tener en cuenta qué no casos de éxito de licitaciones con quién competimos etcétera es decir una parte más inicial en la que aquí nos ponemos las pilas entendemos el sistema si no lo entendemos es muy difícil que desde cero lancemos una licitación y la ganemos es muy complicado ¿vale? tenemos otro caso por ejemplo que es con la consellería de Sanitar que aquí lo que hemos hecho es ayudar a la consellería a preparar toda la documentación yo ya tengo claro que quiero entrar en compra pública innovadora quiero que me ayudes a pedir el dinero para poder lanzar una compra pública innovadora cómo lanzo la consulta preliminar a mercado y luego cómo lanzo la licitación cuando ya me han respondido varias empresas en la consulta preliminar a mercado y ya tengo que lanzar la licitación y aquí les hemos hecho todo el apoyo todo el back office para preparar toda la documentación soporte jornadas que hemos tenido que hacer públicas incluso soporte a nivel de propiedad intelectual es decir toda esa parte más administrativa para preparar todo y poder al final lanzar la licitación de compra pública para que las diferentes empresas se apunten ¿no? y luego sí luego por ejemplo para una empresa pues aquí hemos realizado en el otro lado es decir oye ¿y cómo me presento yo? yo tengo la licitación esta veo que piden una tecnología que yo creo que tengo o que puedo desarrollar en el plazo que me marcan y esto puede ser interesante que yo me presente pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿cómo lo tengo que hacer para yo ganar esto? porque al final esto es una licitación se van a presentar varios y el que mejor puntuación tenga pues es el que se la va a llevar es decir ¿cómo me alineo yo para ir con la mejor solución y con la mejor puntuación y ganar la licitación? pues aquí les hemos ayudado pues a preparar la documentación a definir bien las puntuaciones a saber dónde tenemos que reforzar dónde no pues un poco parecido como también alguna convocatoria competitiva que hay que por ejemplo el EIC Acelerator que hay que conocerla perfectamente conocer el canal saber cómo puntuarnos para intentar ganar porque es muy difícil ¿no? o sea aquí igual tenéis que tener en cuenta también que al igual que el EIC Acelerator invento ¿eh? no sé el número pero a lo mejor se presentan por cada ventana mil empresas por poner un número no lo sé si eran mil o dos mil ya no lo ahora o después nos lo dirá nuestra compañera aquí en Compras Públicas Innovador a lo mejor se presentan diez o sea tú tienes un diez por ciento nada más ya de éxito de presentarte porque no hay competencia todavía esto está muy verde las empresas no saben cómo presentarse entonces te encuentras en Compras Públicas Innovador que se han presentado dos UTEs o tres empresas la que más diez empresas la que más al final la Compras Públicas también tiene diferentes etapas a lo mejor hay una etapa que tienes que hacer el proyecto de Imardet pero luego pasas a una CPI es decir luego pasas a la parte más de la escalabilidad y es otra compra pública más entonces si ya ganaste en la primera estás muy bien posicionado para ganar la segunda y los que no se presentan y digamos así los que se presentan a segunda van con menos puntos que tú es decir esto tiene varias fases que también puedes ir concatenando es decir es una alternativa muy buena ¿vale? ya para acabar no me quiero enrollar más bueno presentaros a Amy Amy somos una consultora internacional francesa estamos en 16 países ya con más de 20.000 clientes 1.400 trabajadores y muy bueno nos dedicamos a la gestión integral de la innovación es decir no solo tocamos la parte de pública sino que también tocamos toda la parte de financiación de la innovación y también toda la parte de explotación de la innovación es decir también ayudamos mucho en valorar intangibles hacer montar spin-offs etcétera el departamento de sector público y estrategia que es quien lleva la parte de compra pública innovadora pues hace un montón de cosas entre ellas planes estratégicos estamos también haciendo planes estratégicos con diferentes organismos públicos todo el área de compra pública valoramos intangibles para la capitalización en spin-off para al final tener claro precios de transferencia en un régimen al cambiar de régimen en patent box etcétera ayudamos a montar spin-off aquí llamamos spin-off launching program pues es una mezcla entre start-up y spin-off ayudamos a lanzar empresas con base tecnológica cuando sobre todo la base tecnológica viene de universidades o centros tecnológicos universidades y centros tecnológicos hacemos también proyectos de transferencia de tecnología de validación de mercado de primeras primeras reuniones y validaciones en el mercado objetivo vale y luego ahí va se me ha ido para allá y luego también tenemos un área o tienen un área dentro del sector público más de subvenciones pues donde trabajan más ayudas específicas como emisiones de CO2 incentivos regionales y demás y nada bueno está aquí mi perfil para que lo veáis luego y muchísimas gracias yo creo que he llegado a tiempo justo ¿no? lo has clavado perfecto muchísimas gracias Antonio bueno recuerdo que toda la información que nos has suministrado Antonio después también la pondremos en nuestra web en la web de PDS Granada y la web de Granada de Salud donde podréis consultarle posteriormente y también si nos seguís en redes sociales podré verlo pues un millón de gracias a vosotros Macarena ¿has podido solucionarnos problemillas de compartir? creo que sí es que tengo un Mac nuevo uso Mac y es nuevo y entonces como que hay que autorizar unas cosas y pensaba que funcionaba porque me ha dado la opción a compartir pero cuando he ido a compartir mira ahora ya sí sí perfecto vamos a ir así a ver vale vale entonces ¿veis la pantalla ya? perfecto pero si la pones en presentación sí ¿no? sí perfecto vale pues muy bien pues muchísimas gracias Pablo disculparme la interrupción de antes vale nada gracias por invitarme a esta jornada tan interesante ¿no? para bueno por un lado poder presentar las oportunidades que hemos identificado para el sector salud dentro del European Innovation Council y por otro lado por poder estar en un foro tan interesante ¿no? y válido en el mundo de la innovación entonces bueno yo voy a empezar presentando un poco quienes somos y presentándome a mí bueno soy Macarena Sanz ingeniero agrónomo tengo soy en Vapor LIS llevo 15 años en estos temas sobre todo de gestión de proyectos de de gestión de proyectos de innovación y de consortium la 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 entré yo en y de consortium desde su fundación en el 2009 y entonces pues bueno pues hemos llevado bastantes proyectos dentro de los grandes programas marcos de la Comisión Europea empezamos con el FP7 y el CIP y luego hemos llevado proyectos de live de Interreg de Horizonte 2020 y además de proyectos nacionales ¿no? tanto españoles como como de de otros países actualmente bueno está llevo yo una cartera de tres proyectos europeos con una financiación total de 10 millones de euros en y de consortium somos consultora de innovación damos un servicio también integral a todas las fases de la innovación desde la identificación de oportunidades de para para ser financiadas por entidades públicas sobre todo por la Comisión Europea preparación de propuestas gestión de proyectos gestión de la propiedad industrial podemos llevar también tareas de comunicación diseminación y explotación de resultados que cada vez es más importante tener a una entidad llevando estos estos temas y luego también damos soporte en temas de deducciones fiscales y temas de valoración de activos intangibles ¿no? Bueno nuestra metodología de trabajo es bueno pues sobre todo es con nuestros clientes trabajamos muy cercanos ¿no? de tal forma que vamos haciendo análisis de de sus diferentes proyectos de innovación oportunidades y entonces buscamos qué oportunidades tienen esas esas iniciativas tecnológicas para ser financiadas ¿no? por por entidades públicas damos el soporte integral en la preparación de propuestas y también damos el soporte en la en la implementación del proyecto tanto en la parte de gestión como en la parte de comunicación diseminación y gestión de la propiedad industrial entonces bueno pues ahora pasamos a las ayudas para que hay para salud que pueden ser bastante interesantes dentro del programa nuevo de Horizonte Europa el European Innovation Council ¿vale? que es el EIC bueno como sabéis el Horizonte Europa ¿vale? pues es el nuevo programa que está empezando ha empezado ha comenzado este año y va a tener una duración hasta el año 2027 está compuesto por por varios bloques ¿vale? entre ellos bueno en Horizonte Europa y en el EIT tenemos el Pilar 1 que es Ciencia Excelente donde aquí se pretende financiar nuevas ideas para investigar y también la carrera de investigadores excelentes en Europa el Pilar 2 que como sabréis pues se trata de a través de los proyectos de innovación resolver los grandes retos globales ¿no? en materias de salud medio ambiente y cambio climático temas de seguridad digitalización energía alimentación etcétera y por último el Pilar 3 que es Innovative Europe está muy centrado en fomentar la innovación en las pymes ¿no? y crear un y generar ecosistemas de innovación ¿no? impulsados principalmente por las pymes ¿no? y es de lo que vamos a tratar hoy ¿no? una de las áreas de este es el European Innovation Council ¿vale? luego por otro lado está el European Innovation Ecosystems que aquí se trata de dar soporte a entidades que a su vez dan soporte a pymes como un claro ejemplo es el Parque de la Salud de Granada ¿no? y por último ha entrado en este Pilar que esto es una de las novedades del Horizonte Europa el EIT ¿no? el European Innovation of Innovation and Technology ¿no? que es una iniciativa conjunta entre la Comisión Europea y la industria y que está dividido en diferentes verticales que se llaman KICS entre las cuales también es muy interesante la vertical la KIC de salud ¿no? porque es muy activa y da muchísimo apoyo a las pymes como sabréis ¿no? el presupuesto Horizonte Europa es mayor que el que ya se destinó a Horizonte 2020 y el de Horizonte 2020 ya fue bastante superior al del anterior programa marco FP7 en total van a destinar 100 más de 100 miles de millones de euros en este programa y el EIC que es de lo que vamos a tratar hoy tienen contemplados 13,5 miles de millones de euros para financiar proyectos desde los años 2021 a 2027 entonces bueno ¿qué es el European Innovation Council? bueno pues el EIC promueve la innovación tecnológica disruptiva impulsada por pymes europeas pymes y además pymes pequeñas y que además aparte de pymes que sean muy innovadoras y que estén desarrollando tecnologías disruptivas que tengan un potencial de mercado importante a nivel mundial ¿no? el EIC se basa a su vez como en tres pilares o áreas ¿vale? y va en función de los niveles de TRL y en este programa han metido también BRL que es Business Readiness Level de tal forma que lo que quieren como hemos comentado aparte de financiar tecnologías que sean disruptivas y que tengan o sea que tengan potencial de desarrollo y de llegar a mercado quieren además apoyar a pymes que tengan un gran potencial de crecimiento rápido y potente ¿no? entonces el EIC el entonces bueno ya sabéis que el TRL son los Technologies Readiness Level el nivel más básico de un estado de madurez de la tecnología sería el equivalente al TRL 1 y es más o menos una idea científica a medida que se va desarrollando la tecnología pues se llega al TRL 5 que es un nivel de prototipo y testeo a una escala ya razonable de tipo industrial y el TRL 9 sería que esa tecnología está preparada para ser comercializada a su vez el Business Readiness Level pues se corresponde con las distintas fases de desarrollo de un negocio ¿no? desde la identificación de una idea de negocios y el BRL 5 sería tener identificado el modelo de negocio pues para esa tecnología y el el BRL 9 eso supone también ir probando diferentes modelos de negocio de la manera que van avanzando estos BRL y el BRL 9 sería ya una empresa que tiene su modelo de negocio totalmente testado y asegurado y que en consonancia con el estado de madurez de la tecnología pues está lista para lanzar ese producto al mercado y que además crezca de una forma relativamente rápida ¿no? y satisfactoria entonces pues los tres grandes programas dentro del EIC esta es el Pathfinder que es para lo vamos a revisar ahora ¿vale? esta es Pathfinder Open que son esto corresponde al antiguo al antiguo FED del horizonte 2020 que es Future Emerging Technology son se pretende financiar las futuras tecnologías que se van a lanzar a mercado ¿no? entonces son pues más allá de una de una idea ¿no? es cierta tecnología sobre la que hay cierto conocimiento pero que es muy disruptiva ¿no? después los Challenges ¿vale? también se basa en tecnologías emergentes pero aquí la comisión te sugiere una serie de retos ¿vale? luego viene el programa de Transition ¿vale? que es entre el Pathfinder evidentemente y el Accelerator ¿vale? donde la comisión es una son convocatorias cerradas invita determinados proyectos provenientes del Pathfinder RC FED para darles cierto soporte en el desarrollo de la tecnología y a su vez también ya en el desarrollo del negocio ¿no? ir preparando la futura comercialización y después viene el gran programa que es el más conocido y el más famoso que es el Accelerator ¿no? donde aquí la comisión te va a dar soporte para continuar desarrollando la tecnología y lanzarla al mercado y a su vez preparar la empresa para que pueda llegar a un nivel óptimo ¿no? de negocio el Pathfinder bueno pues este año ya ha habido una primera convocatoria del Open donde se donde y ahora mismo no hay ninguna abierta lo normal es que haya una convocatoria al año del Pathfinder Open y otra de Challenges ¿vale? la actual convocatoria que hay de Pathfinder es la de Challenges entonces la Comisión Europea ha identificado cinco retos ¿vale? que son los que se ven en la pantalla Awareness Insight que es temas de interacción entre temas de conciencia de la persona y conciencia lo vamos a ver ahora ¿no? y conciencia social con el desarrollo tecnológico sobre todo en temas de inteligencia artificial ¿no? luego hay otra convocatoria que creo que es muy interesante para salud que es nuevas tecnologías ¿no? y equipos para medir y estimular la actividad cerebral también es muy interesante el siguiente reto que es las tecnologías emergentes en terapia génica y celular para el tratamiento de cáncer y luego las otras no aplican a salud pero bueno también están abiertas que son el tema de pues nuevas rutas para producir hidrógeno biocombustibles a partir de hidrógeno y el tema de producción generación y producción de nuevos materiales a partir de materiales vivos ¿no? entonces bueno pues como hemos comentado el Pathfinder Open es el antiguo Fed Open ¿vale? donde se financian las tecnologías las futuras tecnologías emergentes con alto riesgo alto beneficio y bueno durante el proyecto del Pathfinder Open hay que justificar la viabilidad tecnológica ¿no? el proceso de solicitud viene a ser el estándar de momento es decir como lo conocemos como los conocíamos en el horizonte de 2020 tiene una parte A que es un formulario administrativo que se rellena a través de la plataforma telemática de la comisión la parte B es una memoria científica de 25 páginas ¿vale? donde es muy importante justificar o sea lo más importante es tener muy claro el estado del arte ¿vale? y porque tu tecnología es emergente y disruptiva ¿vale? y luego hay una serie de documentos que pueden ser muy importantes para enfocar bien el proyecto y ahí es sobre todo para los Pathfinder para el Pathfinder de retos la comisión europea ya predefine un estado del arte para sobre ese reto para que los proyectos vayan muy enfocados hacia lo que busca la comisión europea ¿no? la subvención o sea el proyecto tiene modalidad de subvención los proyectos se subvencionan hasta el 100% y tienen hasta 3 millones de euros si es el Pathfinder open y hasta 4 millones de euros si vamos a challenges ¿vale? una diferencia importante entre el Pathfinder open que ya lo hemos visto en la anterior diapositiva y el challenges es el TRL es decir hay que tener mucho cuidado porque en el open tienes que llegar a TRL 4 y a priori tienen que ser o sea no debes entrar en cuestiones de negocio mercado etcétera sin embargo en el challenges es recomendable llegar a un TRL un poco superior y ya proponer ciertas actividades de pilotaje y plantear un posible modelo de negocio ¿no? es decir la comisión busca en este sentido tecnologías disruptivas ¿no? y emergentes pero para resolver estos retos que son tan importantes para la sociedad ¿no? el Pathfinder son consorcios ¿vale? como también conocemos los consorcios de al menos tres diferentes entidades de los países elegibles para el horizonte Europa y lo que buscan bueno tiene que estar impulsado sobre todo por organizaciones de investigaciones de entidades de investigadoras ¿no? centros de investigación universidades etcétera y pymes ¿no? o sea independientemente de que estos 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 proyectos ATRL están bajos lo normal es que lo desarrollen centros de investigación pero también se tienen que involucrar a pymes porque es importante también demostrar que esto va a tener una aplicabilidad industrial en un futuro ¿no? y que hay un cierto interés industrial ¿no? la evaluación es también la estándar como la conocemos ¿no? en el anterior programa es decir hay un comité de expertos que lo revisa se reúnen y redactan un report conjunto y invitan a una serie de proyectos excelentes a una entrevista ¿no? los criterios de valoración en el Pathfinder es muy importante porque la excelencia científico-técnica que es el punto 1 es la que más peso tiene y además el umbral está en 4 sobre 5 y su peso es el 60% el impacto es el umbral es 3,5 puntos sobre 5 y tiene un peso del 20% y calidad y eficiencia de la implementación el umbral es 3 puntos sobre 5 y el peso es 20 ¿vale? entonces aquí pues damos algunas recomendaciones para ganar un Pathfinder pues tiene que ser una solución novedosa y en fase temprana de desarrollo si vamos a los challenges hay que esperar a conseguir los resultados que ya te proponen en el reto ¿vale? y desde luego ajustarte a lo que te proponen en el estado del arte tiene que tener una visión convincente a largo plazo de la tecnología disruptiva efecto positivo transformación de la economía y sociedad es decir a diferencia de las convocatorias de ciencia excelente que se financian investigadores e investigaciones totalmente novedosas ¿no? pero sobre todo para apoyar al investigador excelente aquí tienes que justificar en cierta medida que esto va a tener una aplicación ¿no? en el futuro y luego bueno el enfoque y la metodología de investigación hay que justificar mucho el alto riesgo beneficio ¿no? con objetivos muy concretos y plausibles y luego en los challenges ¿vale? en Pathfinder Challenges hay que dar mucha importancia a comunicación e inseminación al público en general es decir para hacer una tarea también educativa ¿no? de sobre ese reto ¿no? y sobre la importancia de ese reto para la sociedad entonces eso pues se debe contemplar también ese tipo de actividades ¿no? bueno aquí un poco ya viendo los retos específicos en las convocatorias que hay abiertas ahora mismo dentro del Pathfinder Challenge las más interesantes que hemos considerado para salud esta a lo mejor está menos relacionada pero bueno la hemos reflejado es el Challenge Awareness Insight que es el tema de la interacción es una interacción con ciencia humana y social en el desarrollo tecnológico sobre todo en inteligencia artificial el background ¿no? que ponen en el topic los antecedentes disculpar es que hay mucha discusión sobre lo que es ser consciente ¿no? sobre que que es ser consciente desde un punto de vista de la persona y de las aplicaciones ¿no? que utilizamos hoy en día y entonces bueno pues los resultados específicos que te piden es pues nuevos conceptos de conciencia una prueba de concepto de las tecnologías que vayan más allá del estado actual y luego dar un enfoque integrador ¿no? para la ingeniería de conciencia los beneficiarios pues como comentaba ¿no? hemos comentado un consorcio de tres o más entidades jurídicas independientes la segunda el segundo reto que hemos visto dentro de Pathfinder que es muy interesante son herramientas para medir y estimular la actividad en el cerebro ¿no? entonces esto está basado en en tecnologías las emergentes relacionadas con la microelectrónica y microfabricación ¿no? para la creación de nuevos dispositivos neurolares y bueno pues lo que te piden pues para que reducir el riesgo acortar tiempos de recuperación y mejorar la aceptación por parte del paciente ¿vale? entonces como os he comentado es muy importante en los challenges revisarse los documentos de la comisión porque te habla mucho del estado del arte ¿no? entonces uno de los temas que comentan en el topic es que tiene que ser hay que desarrollar un dispositivo completo con características únicas como por ejemplo dirigido a un trastorno actualmente no tratado ¿no? entonces en el documento de estado del arte te hablan de los de cuál es la situación actual ¿no? en la ciencia ¿no? de para estas tecnologías pues que ofrezca también pues que sea muy una minituarización sin precedentes temas de monitorización estimulación invasividad baja etcétera ¿no? y luego también otro de los resultados que esperan ¿vale? que los que se pueden enfocar en proyectos técnicas que puedan ofrecer datos sin precedentes sobre la función cerebral etcétera ¿vale? el consorcio es igual ¿no? como hemos comentado antes tres socios impulsados por centros de investigación que haya pymes etcétera y por último el último la última el último tópico que haya abierto en temas de salud es sobre tecnologías emergentes para tratamiento de cáncer basadas en terapia celular y terapia génica ¿vale? entonces bueno pues los antecedentes del tópico te hablan de que nos acercamos a una era de medicina de precisión te hablan del cáncer de los actuales tratamientos pues en tipo sangre tipo sólido etcétera ¿no? y entonces pues resultados específicos que te piden ¿no? es pues fomentar la producción y los resultados de la terapia celular hasta la fase clínica mejorar las terapias celulares adoptivas identificación de terapias celulares etcétera ¿no? y nada el consorcio de nuevo pues tiene que ser tres entidades jurídicas independientes y tal luego pasamos a la IC transition ¿vale? que es como comentábamos es como el siguiente área dentro de 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 la IC ¿no? que está entre el Pathfinder y el Accelerator estas convocatorias entonces lo que financian son proyectos entre TRL y BRL de 4 a 6 ¿no? el Accelerator luego irá de 6 a 8 o 9 pues el transition está ahí son convocatorias cerradas ¿vale? es decir la comisión durante los proyectos durante ciertos proyectos puede proponer financiar continuar la financiación de ese proyecto para continuar desarrollando esa tecnología dentro de de dentro de esta convocatoria ¿no? entonces ¿qué tipo de proyectos puede invitar la comisión? pues son los Pathfinder que hemos ya visto los antiguos FED los ERC etcétera ¿vale? a día de hoy la convocatoria que está abierta que estaría abierta a la cual la comisión podría invitar a proyectos son en Medical Devices y también en temas de recogida y almacenamiento energético ¿no? nada se solicita la solicitud es parecida ¿vale? a la que ya conocemos con una parte A un documento de Word en parte B y es a través del Funding and Tenders ¿no? y luego bueno dan subvenciones para el desarrollo tecnológico de hasta 2,5% millones de euros financian el 100% de los costes y aparte te pueden dar una financiación adicional de en torno a 50.000 euros para comenzar con ciertas tareas de identificación de mercados comercialización modelo de negocio etcétera está dirigido está dirigido a pymes spin-offs startups organizaciones de investigación etcétera ¿no? la evaluación es parecida un comité de evaluación donde evalúan excelencia aquí no hay peso específico ¿vale? simplemente los umbrales donde impacto y excelencia es un 4 sobre 5 y calidad es un 3 sobre calidad y eficiencia de la implementación 3 sobre 5 y nada y entonces pues para ganar un transition ¿no? pues para empezar bueno te tienen que invitar ¿no? que esto es a lo largo de un proyecto de Pathfinder FED o RDC te pueden invitar a un transition y lo que es importante es que la tecnología esté lista y madura que haya un equipo ya de en la empresa por detrás que sea que sea importante ¿no? para llegar a para poder ser financiado ¿no? ¿te puedo hacer alguna preguntilla? sí yo siempre he tenido la impresión con el Asia Celebrator que pasa un poquito como casi todos los grandes organismos orientados al fomento del animante que dicen que se enfocan a pymes pero a la hora de la verdad tal y como lanzan las iniciativas parece que se están eligiendo más bien a empresas de carácter más mediano que pequeño tú compartes esa impresión porque muchas veces cuando tú te lees los requisitos y lo que piden y sobre todo lo que valoran a mí al menos me destila un poquito un poquito claro a ver vamos a ver estamos o sea estoy intentando dar una visión general de lo que hay ahora mismo dentro del EIC ¿vale? entonces el Accelerator es el último entonces sí que hay ahí un poco de quizás de incoherencia ¿vale? porque por un lado lo han metido dentro del EIC lo que quieren es fomentar una industria innovadora súper disruptiva y tal a corto a medio a corto sería con el Accelerator a medio plazo estos de Transition y a largo plazo con el Pathfinder que son los antiguos FED ¿vale? entonces por un lado te dicen que lo que quieren es fomentar startups en el Accelerator se va a ver te dicen que sobre todo es empresas startups o pymes muy pequeñas ¿vale? o sea pymes de ya de mediana capitalización al Accelerator no podrían acceder a la parte de subvención ¿no? sin embargo en estos de Pathfinder y Transition ¿vale? lo que quieren financiar es lo que lo que lo que más encaja ¿no? y lo que además te indican en los World Program es que sean centros de investigación empresas de base tecnológica donde tengan donde estén desarrollando nuevas ideas innovaciones muy disruptivas ¿sabes? entonces pues bueno pero claro todo con vistas al futuro de la industria europea que sea más competitiva más innovadora y tal básicamente la asunción que hay detrás es que son empresas que tienen fondos de inversión detrás porque si no una pyme no puede realizar disorrupción sin más esperando que alguien en el futuro salvo que tengas una inversión previa de 1, 2, 3 millones de euros de un fondo de inversión lo que pasa es que en estos del Pathfinder ¿vale? yo como lo enfocaría que estamos montando alguna propuesta es son sobre todo centros de investigación trabajando muy conjuntamente con las pymes ¿no? y luego estudiar el modelo de explotación ¿no? de esa innovación ¿no? entonces la investigación la innovación la investigación más bien porque la TRL está en bajo la desarrolla los centros de investigación y luego ya entran las pymes y las empresas a actividades de pilotaje y tal y se propone un modelo de explotación coherente ¿sabes? en el Accelerator si está claro que ahora lo vamos a ver ¿no? hay hay mucha hay tiene todavía que realizar o sea tiene que tener más recorrido ¿no? para ver cómo funciona ¿no? el tema pues bueno yo te dejo que termines que ya sí ya voy a acabar rápido ¿vale? no es necesario que lo leas todo tú céntrate en lo que tú crees que es fundamental vale y nada luego está el concepto fast track ¿vale? también el EIC entonces en H2020 teníamos el fast track to innovation ¿vale? que era para financiar proyectos ya innovadores desarrollados por pymes muy cercanos a mercado donde había grandes empresas por detrás y grandes representantes industriales que quisieran tirar de esas innovaciones de las pymes pues esto es distinto ¿vale? el fast track es que también de nuevo la Comisión Europea puede intervenir en un proyecto a unos terrenes bajos y decir oye vamos directamente al accelerator ¿vale? de un pathfinder a un accelerator porque tiene un gran potencial y tal y entonces eso sería un esquema fast track ¿vale? te saltarías el transition te saltarías el proceso de envío de la propuesta a través del EIC accelerator y automáticamente la comisión te propone un fast track para ser financiado bajo el modelo de accelerator bueno y por último el accelerator ¿vale? de nuevo está dividido en la convocatoria open que no está abierto a ningún sector industrial o en challenges donde a día de hoy están abiertas dos retos strategy health and digital technologies y green deal innovations ¿vale? entonces aquí pues como ya sabéis TRL altos innovaciones basadas tiene que ser algo innovación basado en descubrimientos científicos avances tecnológicos de tecnología muy disruptiva ¿no? y donde se necesita una financiación significativa para la empresa necesita por un lado financiación para terminar el desarrollo tecnológico es decir ir de TRL 6 a 9 y luego por otro lado para lanzar la empresa al mercado y llegar a una fase de éxito ¿no? para la empresa ¿no? entonces aquí la novedad es como ya sabréis es que dan la modalidad deseada por la comisión aunque está generando muchos problemas y y a día de hoy están comenzando algunos es el blended finance ¿no? que es financiación mixta para una parte de subvención de hasta 2,5 millones de euros para financiar el desarrollo tecnológico y luego una financiación en 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 modalidad de capital de acceso a capital de 500.000 a 1,5 millones de euros el proceso de solicitud es tres fases ¿vale? esto también es una una novedad es a través de una plataforma que está en continuo desarrollo y está muy cambiante ¿vale? entonces es una fase corta obtienes un go no go es rellenar una serie de preguntas a través de la plataforma una fase más larga donde completas tu aplicación a través de esta plataforma y de nuevo los evaluadores te dan un go no go y una entrevista ¿vale? durante la primera fase también hay que entregar un pitch deck y un vídeo del equipo y presentando el proyecto ¿vale? como comentábamos la financiación es financiación blended finance o financiación blanda la componente de inversión la Comisión Europea lo que busca es es a priori lo que desea es que vaya un inversor como cualificado ¿no? acompañando a a esta empresa ¿vale? puede puede haber diferentes casos y por eso digo que hay que ir viendo porque a día de hoy todavía no ha empezado ningún proyecto financiado bajo esta modalidad ¿no? el EIC Accelerator el piloto a priori se proponía que fuera la comisión la que invirtiera en la empresa ¿no? y la novedad del Accelerator a día de hoy es que tiene la comisión te ayuda a buscar o tú tienes que proponer un inversor que pase determinados estándares de calidad ¿no? como un inversor cualificado ¿no? la componente de inversiones para actividades de escalado y la subvención y luego se puede ir a solo subvención o subvención primario primero ¿vale? bajo ciertas condiciones es decir tú puedes decir vale yo de momento quiero la subvención para desarrollar tecnológicamente y durante el proyecto voy a ir viendo si necesito el apoyo de la comisión para esta fase de inversión en este caso como comentaba Pablo está muy dirigido a startups y empresas pequeñas también personas individuales o incluso inversores pueden solicitarla pero con la idea de que se cree una empresa ¿vale? y sin embargo empresas de mediana capitalización pueden acceder pero no tendrían opción a la subvención solo tendrían opción a la parte de inversión ¿vale? para este escalado el go no go va en función de excelencia impacto y luego el nivel de riesgo implementación el equipo y también es muy importante justificar por qué se necesita el apoyo de la Unión Europea ¿vale? en este sentido pues nosotros podemos dar una serie de recomendaciones y luego bueno pues el proyecto pues tiene que estar basado en tecnologías innovadoras tiene que ser innovador disruptivo pero que ya esté desarrollado probado y testado en entornos relevantes la innovación tiene que ser de alto riesgo de tal forma que está en un punto que los inversores privados pues lo ven muy arriesgado para invertir y entonces por eso se necesita esa parte de la comisión para financiar el desarrollo tecnológico el plan de negocio tiene que ser muy convincente y sólido y luego aparte bueno pues hay que justificar otros impactos como en Horizonte Europa Sociales y Económicos ¿vale? la presentación de solicitados puede ser en cualquier momento solo que la full application la aplicación larga tiene ciertas notas de corte ¿vale? para tanto para el Open como para los retos y nada esto es todo por nuestra parte muchísimas gracias pues Macarena ha sido interesantísimo nosotros ya habíamos hablado con responsables de ley hace un tiempo y es como comentas creo que es una oportunidad tremenda es complejo y además se está abriendo camino pero realmente es una de las líneas también más interesantes que hay efectivamente aquí antes comentaba el compañero de Amy en el tasas de éxito es que es muy variable en el Accelerator yo he visto la tasa de éxito en torno al 10% es decir se presentaban 2000 propuestas y financiaban 200 pero las últimas convocatorias he visto un 5 es decir he visto 4000 propuestas y 200 proyectos una cosa que no he comentado es que la comisión va a controlar esto cosa que es interesante también o sea es una faena porque pues bueno pues tienes dos oportunidades para presentar tu proyecto vale tanto en la short application como en la full application y a la segunda tienes que esperar como mínimo un año para volver a presentarlo entonces bueno pues eso puede ayudar a reducir la competitividad pero también pues la propuesta tiene que estar muy bien presentada y no puedes ir a aprobar porque pierdes oportunidades es comprensible o sea si vas a aplicar a lo en serio y no apliques para aplicar porque eso también es muchísima carga burocrática para la presentación perfecto pues muchísimas gracias muy interesante todos los que queráis ver la presentación con más calma la colgaremos en internet como hemos comentado antes pues vamos con con nuestro siguiente ponente Miguel ¿estás preparado ya? sí creo que sí perfecto voy a ver si puedo compartir la presentación eso es perfecto pues si la pones en pantalla completa ya se verá confirmar por favor que la estáis viendo bien ahora en presentación ahí perfecto muchísimas gracias Miguel muchas gracias a vosotros por invitarme buenos días a todos gracias por asistir a esta jornada bueno yo voy a iniciar con una breve presentación de Bioinnova quienes somos somos una consultoría estratégica dedicada a las especialmente al ámbito de la salud ofrecen un asesoramiento especializado integral a instituciones y empresas en este ámbito esa es nuestra principal ventaja competitiva nuestra especialización y nuestro profundo conocimiento de todos los actores relevantes del sector ello nos permite pues tener acceso a los principales stakeholders del ámbito sanitario tanto del ámbito público como del ámbito privado esto como digo nos hace muy bien conocedores y partícipes de todo lo que se está fraguando por así decirlo en el ámbito biosanitario tanto como veis aquí que cubre toda la que es la cadena de valor en el sector público y en el sector privado nuestra cartera de servicios aboca todo tipo de diferentes actuaciones en el ámbito de la salud no solo lo que tiene que ver con la financiación de I más D que es lo que nos vamos a detener aquí ahora un poco más pero que sepáis que también Bioinnova asesora a nivel de estrategia a empresas instituciones en el ámbito sanitario promueve ayuda en facetas de desarrollo de negocios relaciones institucionales acceso al mercado relaciones institucionales y acceso al mercado por lo tanto con importantes labores en tareas de comunicación y formación y también en lo que es la provisión y formación de recursos humanos en lo que se refiere más específicamente a lo que tiene que ver con el ámbito de la financiación de I más D que es lo que nos ha traído hoy aquí bueno nosotros cubrimos todo lo que es el ámbito integral de la ayuda desde la generación de la idea la preparación de la propuesta el acompañamiento al cliente en lo que es la parte de gestión y ejecución del proyecto en caso de ser aprobado y como digo pues este servicio lo ofrecemos a centros y redes de investigación fundaciones institutos de investigación sanitaria administraciones públicas especialmente los servicios de salud y en el ámbito privado a empresas farmacéuticas empresas de tecnología sanitaria y a empresas de base tecnológica aquí veis un poco cuáles son nuestras credenciales algunas de las empresas y institutos con los que hemos colaborado a los que le hemos llevado a cabo planes estratégicos de oportunidades de financiación consecución a través de subvención y otras formas de financiación preferente creación de alianzas y partenariados de I más D que vienen a ser muy importantes y muy relevantes a la hora de participar en las diferentes convocatorias el asesoramiento sobre programas de ayudas a los propios gestores de las ayudas formación y capacitación de equipos en la gestión de proyectos de I más D posicionamiento ante los órganos financiadores elaboración de manuales de procedimientos de gestión y todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y planes de riesgo como digo tanto de lo que son instituciones de investigación sanitaria en el ámbito público como en el ámbito privado en grandes empresas farmacéuticas y pequeñas empresas startups de base tecnológica que desean participar en convocatorias de ayudas bueno como ha comentado antes Pablo yo me voy a centrar en lo que es la convocatoria de emisiones de CEDETI de ciencia e innovación del año de este año del año 2021 es una convocatoria de inminente publicación en cualquier momento puede salir publicada en el boletín oficial del estado por lo que sabemos el cierre previsto será para la primera quincena de septiembre y aquí veis un poco cuáles son los objetivos y las características de esta ayuda es el apoyo a grandes iniciativas estratégicas intensivas en la I+.D y desarrolladas en colaboración pública-privada que aborden las tendencias y retos tecnológicos más recientes para resolver los desafíos más relevantes de la economía española estamos hablando de que la dotación de la convocatoria para este año es de 141 millones de euros puede cubrir en subvención hasta el 80% del presupuesto esto supone que es la convocatoria de ayudas mejor dotadas y con mejores por así decirlo con mejor ratio de financiación con mayor límite máximo de financiación en subvención hasta el 80% como digo y ello supone pues de cara a estas características tenga una serie de criterios y de complejidad a la hora de formalizar su participación deben ser los participantes deben formalizar una agrupación de empresas que deben de estar lideradas o bien por una gran empresa o bien por una mediana empresa dependiendo de la tipología que ahora veremos además el CDT va a exigir que en el momento de presentación de la propuesta esta agrupación esté formalizada quiere decir que haya un acuerdo de consorcio entre los participantes estamos hablando además que precisamente por esto por esta por esta complejidad y por estas ventajas que presenta la convocatoria pues tiene que ser proyectos con un mínimo de investigación industrial estamos hablando de TRLs bajos aunque también se contempla una parte que pueda ser de desarrollo experimental estos proyectos deben tener una subcontratación relevante y universidades organismos públicos de investigación y deben de estar encuadrados en una de las nueve misiones de las convocatorias que luego también veremos hay una convocatoria específica del ámbito de la salud que además esa parte esa misión está dotada específicamente con 31 millones de euros algo más de 31 millones de euros para financiar los proyectos que vayan dirigidas a esa misión como digo es una oportunidad muy relevante muy importante la que mejor dotada está y la que mejores condiciones presenta pero sí que tiene una serie de requisitos y de complejidad a la hora de acceder a ella hay dos tipos de misiones que se concretarán cuando salga la convocatoria una misión que va más enfocada a grandes empresas y otra misiones específicas para pequeñas y medianas empresas cuáles son las características que deben de tener los proyectos y los consorcios que vayan a aplicar a cada una de estas misiones la de las grandes empresas debe estar compuesta por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas al menos una de esas de esos componentes de esa agrupación debe ser pequeña y mediana empresa y debe haber dos autónomas de forma además que ningún grupo de empresa pueda superar el 60% del presupuesto elegible del proyecto en la misión de gran empresa el líder debe de ser obligatoriamente una gran empresa la duración del proyecto debe de ir en torno de un mínimo de tres a cuatro años de duración debe de iniciarse en 2021 ya que por requisitos de la convocatoria al estar en la partida de presupuestos de 2021 el proyecto debe de ser iniciado en 2021 CDETI comenta que bueno que los plazos marcados es que se publica ahora la convocatoria que se presenta a principios de septiembre y que se resuelva antes de final de año cumplido todo el trámite de subsanación requerimientos aceptación aceptación y demás por lo tanto en las propuestas sí que deben contemplarse actividades para realizar en el año 2021 una vez presentada la propuesta una vez con la fecha de presentación de la propuesta para que se cumpla el efecto incentivado un mínimo del presupuesto de los proyectos del 20% debe estar contemplado para la última anualidad que podrá ser ya como digo de tres a cuatro a cuatro años de duración los proyectos contemplados en esta línea de emisiones de grandes empresas debe tener un mínimo de cinco millones y un máximo de diez millones de euros siendo el mínimo por empresa de 175.000 euros y la subcontratación de los organismos de investigación debe ser en torno de al menos el 20% y otro de los requisitos fundamentales y este es importante como el resto de ellos es que debe de haber un mínimo de un 60% de las actividades contempladas en estos proyectos de investigación industrial de TRLs bajos eso es importante porque a la hora de la evaluación el que te te califiquen una actividad no como investigación industrial sino como desarrollo experimental puede suponer un recorde del presupuesto elegible que de forma que si no cumple este criterio pues el proyecto aunque esté muy bien evaluado en el resto de los apartados puede caer por criterio propio de elegibilidad así que es recomendable incluso ir más allá del 60% de investigación industrial de TRLs de 1 a 4 o 5 para que en caso de sufrir recorte no nos quedemos por debajo del mínimo en las misiones de pequeñas y medianas empresas los requisitos son algo más flexibles el máximo serían 6 empresas el mínimo también 3 al menos 2 autónomas y ninguno puede superar el 60% del presupuesto ningún grupo de empresas pertenecientes al mismo grupo aquí sí que deben de estar liderados por una empresa mediana no por una empresa grande y tampoco por una empresa pequeña sino por una empresa mediana de 50 trabajadores pero sí que lógicamente pueden participar empresas pequeñas incluso muy pequeñas micropymes en ese tipo de consorcios la duración sería inferior de 2 a 3 años también con inicio en la anualidad 2021 y con un 20% debe ser ejecutado en la última anualidad aquí estamos hablando de presupuestos más bajos para poder participar no hay esa barrera de entrada tan relevante como puedan ser las misiones de grandes empresas sino que estamos hablando de presupuestos de a 1,5 a 3 millones de euros con un mínimo de 170 mil euros por empresa también y la subcontratación de los organismos de investigación será de algo menos también del 15% así como el requisito de actividades de investigación industrial del 35% estos requisitos tanto el requisito de subcontratación como el de organismos de investigación como el de investigación industrial se han flexibilizado con la convocatoria del año anterior este es el segundo año que sale esta convocatoria el año pasado fue una especie de piloto ha doblado el presupuesto el año pasado estamos hablando de un presupuesto de 70 millones y este año estamos hablando de algo más de la mitad y como digo los criterios de participación se han flexibilizado algo en lo que tienen que ver con el requisito mínimo de participación en cuanto a actividades de investigación industrial y de subcontratación de los organismos de investigación como digo estamos hablando de intensidades máximas de ayuda de subvención que no nos vamos a encontrar en ninguna otra ayuda a nivel nacional solo podríamos equipararnos en las ayudas de Horizonte Europa la modulación de esas intensidades de ayuda va en función de las actividades y en función del tamaño de las empresas que forman la agrupación que presenten los proyectos un 80% máximo de intensidad de ayuda en actividades de investigación industrial para pequeñas empresas un 75% para medianas y un 65% para gran empresas y para aquellas actividades calificadas por desarrollo experimental las intensidades serán algo menores un 60% en pequeñas empresas un 50% en mediana y un 40% en empresas siempre estamos hablando de subvención subvención a fondo perdido en este tipo en esta convocatoria los conceptos subvencionables de esta convocatoria de emisiones aquí lo estáis viendo lo que forman parte de un proyecto de investigación con algunas salvedades con respecto a las convocatorias típicas de CDT los costes de personal pues lo que sería la involucración de investigadores técnicos y demás personal de la subvención dedicado al proyecto y que tengan un contrato laboral o en aquellas empresas pequeñas y medianas empresas principalmente personal autónomo que sea socio de la empresa esto debe estar explícitamente recogido en la propuesta y en la solicitud el coste instrumental y materialmente inventariable aquí se imputaría los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto coste de investigación contractual aquí nos estarían dentro todo lo que tiene que ver con la subcontratación de los centros de investigación y además otro tipo de contratación y subcontratación de conocimientos técnicos patentes costes de consultoría y servicios equivalentes que estén dedicados de manera exclusiva al proyecto y otro tipo de gastos que no encajan en ninguna de otras categorías que se deriven directamente del proyecto también incluiría el coste del auditor por la auditoría anual que hay que pasar para la justificación de CEDETI estamos hablando de justificaciones anuales hasta un máximo de 1500 euros anuales y en esta convocatoria un poco por los requisitos y por las exigencias de la normativa comunitaria no se incluyen la financiación de costes indirectos no podemos imputar costes indirectos sino que únicamente se contemplará la financiación de los costes derivados directamente de la ejecución del proyecto aquí tenéis cuáles son las nueve misiones cuáles son los nueve ámbitos las nueve misiones generales en los que deben abordarse los proyectos estamos hablando de que el primero de ellos sería impulsar la agricultura española en el siglo XXI un segundo dirigido a la energía segura eficiente y limpia para el siglo XXI el impulso a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI aquí mucho estaría centrado en el ámbito de robótica el impulso a la economía circular principalmente actuaciones de reciclaje y reutilización impulso a la sociedad de la información a la seguridad y privacidad y ciberseguridad en el tratamiento de los datos el impulso al transporte interno a la sostenible e inteligente y el impulso al desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la tecnología el avance y capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica española y el impulso a la computación de alto rendimiento como veis estamos hablando de nueve misiones que cubre un amplio aspecto de lo que es el sistema de ciencia y tecnología y los sectores tecnológicos punteros en España y bueno aquí nos vamos a detener ahora a continuación en el que tiene que ver específicamente con el ámbito de la salud que ya hablamos que tenía una dotación específica en la convocatoria señalar que cada una de estas misiones en la convocatoria cuando salga publicada la convocatoria tiene unos diferentes ámbitos de actuación a los que se han dirigido los proyectos los que se refieren específicamente al ámbito de la actuación de la misión salud aquí los estáis viendo serían estos estos tres esta información está aún pendiente de la de la publicación oficial de la convocatoria esto tomarlo así como visión borrador aunque es muy probable que se corresponda tal cual con lo que salga con lo que salga la convocatoria y como digo los proyectos deberán abordar al menos uno de estos tres objetivos al menos uno de estos tres ámbitos de actuación y además establecer una serie de tres indicadores de cumplimiento de los de los objetivos del proyecto que vayan dirigido a estos tres ámbitos disculpa un inciso ¿sabes si están recabando todavía información de comentarios o esto más o menos ya ha terminado la fase de 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 no te refieres a la convocatoria si la convocatoria está prácticamente prácticamente cerrada y se publicará en los próximos días está únicamente pendiente de de publicación en el es sorprendente como los diferentes lobbies que hay muchas veces arriman demasiado las cosas sus sardinas fíjate que en salud toda parte de salud digital ha quedado excluida de la convocatoria prácticamente o tú crees que la salud digital y dispositivo médico bueno sí efectivamente lo que es misiones esa parte no misiones de CDT de ciencia e innovación no está incluida hay otro tipo de convocatorias es la la misiones de misión específica de inteligencia artificial que ha salido en la convocatoria del del ministerio de economía de transformación digital va por otro ministerio y va con otro tipo de convocatoria y otro tipo de procedimiento bueno en esa convocatoria sí que hay un un ámbito específico para salud digital pero bueno es verdad que esa convocatoria también tiene otra serie de requisitos y de muy diferente barreras y especificidades concretas estamos hablando de esa convocatoria son de 50 millones de euros pero lo mínimo de los proyectos son de 10 millones va a haber cuatro o cinco proyectos muy poquitos proyectos van a poder acceder ahí y bueno son proyectos que ya están un poco dirigidos y cocinados para en cada una de las temáticas y bueno en el ámbito sí que es verdad que hay un tema específico para temas de salud digital y algún proyecto por ahí pues se está moviendo respecto a lo que es la participación mínima de 175.000 euros por empresa de nuevo la orientación es como muy mediana empresa porque dado que solo puede justificar con sueldos y con cuatro cosas más y compras de laboratorio estamos hablando de que deben ser empresas que tengan 175.000 euros anual o sea bueno estos son convocatorias de dos o tres años pero que tengan una carga de costes salariales elevada o que tengas que comprar mucho porque si no realmente no podría justificar de nuevo es una barrera de entrada para muchísimas de investigación que empieza con muy poco personal aunque tengan a lo mejor una parte personal en la universidad pero lo que es personal propio financiado esta barrera parece que el CEDETI sigue obsesionado con estos 175.000 euros es el requisito mínimo de participación para cualquier ayuda de CEDETI para los proyectos de PID y bueno es verdad que sí que te permite poner el salario del personal autónomo socio de la empresa pero como tú dices sí que supone pues una cierta barrera porque la empresa debe tener cierta capacidad y cierta trayectoria y cierta peso un soporte financiero para poder justificar ese mínimo en un proyecto en un proyecto de bueno de mínimos tres años en un proyecto de una agrupación de más empresas pero bueno esa barrera sigue estando ahí CEDETI bueno CEDETI comenta a la hora de ver todos los requisitos de participación de esta convocatoria que bueno que está obligado por la normativa comunitaria y que bueno que este tipo de ayudas las misiones de CEDETI de ciencia e innovación con este tipo de condiciones no se habían visto en los programas anteriores o sea los programas anteriores estamos visto que de subvención de estos niveles había muy muy poquito todo era reembolsable o una parte no reembolsable o subvención siempre que fuera con colaboración con algún centro tecnológico o con algún centro público y aquí ahora sí que estamos hablando de proyectos de subvención hasta el 80% para pequeñas y medianas empresas pero bueno sí que tiene que acogerse a una serie de limitaciones y de requisitos de la normativa comunitaria bueno aquí estáis viendo como digo tal y como va a estar presumiblemente redactado en la convocatoria cuáles serían los ámbitos de actuación de la misión salud la investigación y desarrollo de medicamentos basados en terapias avanzadas los medicamentos basados en terapias dirigidas tanto aquellos desarrollados en los centros generados de conocimiento como en empresas biofarmacéuticas y investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas basadas en tecnologías de ARN y aquí estaría incluido todo lo que tiene que ver con ARN mensajero ARN interferencia ARN antisentido y aptámeros entre otros con potencial de aplicación aparte de esos tres objetivos de esos tres ámbitos de actuación de la misión salud que como digo deben de estar al menos uno de ellos debe de estar abordado por el proyecto con unos objetivos específicos de actuación y con definición de tres indicadores de cumplimiento de los mismos además el cumplimiento de estos indicadores es importante porque determinará la cuantía final de la ayuda se pueden establecer otros objetivos y otros ámbitos de actuación que tengan que ver con la misión salud pero como digo al menos uno de estos sí que debe estar abordado por el proyecto y por mi parte nada más de nuevo agradeceros el haberme invitado una lástima no poder estar allí físicamente en Granado y ha sido una muy buena oportunidad de conocer vamos de visitar a través de la ciudad y de conocerlos esperamos que para una próxima ocasión sea posible las circunstancias lo obligan así y si tienes cualquier pregunta cualquiera de los participantes pues estoy a vuestra exposición perfecto pues magnífica exposición de una interesantísima interesantísima oportunidad porque son proyectos como has comentado con unos porcentajes de subvención que se echaban de menos porque en programas como el URECA hay otros programas que son internacionales mientras que otros países están subvencionados al 60 al 80% en España seguimos con la subvención de proyectos internacionales del 24,5% práctica y entonces es competir con las manos atadas contra nuestros socios europeos y programas como estos son realmente necesarios espero que poquito a poco por una parte se vaya flexibilizando la participación real de pymes y micropymes de investigación recordemos que los proyectos sobre todo los disruptivos muchas veces nacen muy chiquititos no nacen con unos fondos de inversión detrás enormes porque los fondos de inversión suelen ser muy alérgicos al riesgo y estos proyectos por definición tienen un riesgo elevado esperemos que nuestros estimados compañeros del CDT poco a poco vayan abriendo esa mano y sobre todo que no se olviden de la salud digital porque si en la anterior convocatoria de H2020 el 50% de los fondos de salud prácticamente 3.000 millones de euros fueron destinados en exclusiva a grandes farmacéuticas esto parece ser que se ha corregido aquí la innovación muchas veces se realiza en pymes tenemos que mimar a nuestras pymes de investigación que si tienen éxito ya serán compradas por las farmacéuticas pero hay que ponérselo muy fácil a las pymes para que despeguen porque la parte de seed capital la parte de early stage que es donde más riesgo hay y es donde más riesgo además asumen los emprendedores es la que está más desprovista de ayudas muchísimas gracias Miguel vamos con nuestro siguiente y último ponente pero no por ello menos importante Daniel de Zabala Innovation gracias Pablo voy a abrir pantalla también perfecto voy a hacer un pequeño cambio de enfoque con respecto a las convocatorias que estábamos viendo hasta ahora porque básicamente nos vamos a centrar en la agencia total de investigación aunque habíamos hablado de retos voy a hacer una visión un poquito más amplia y digo que es un cambio de enfoque porque al final estamos viendo convocatorias de ayudas con unos niveles de subvención muy importantes pero por otro lado muy competitivas en este caso le damos un poquito la vuelta vamos a ver convocatorias que tienen unos niveles de subvención equivalente más bajos pero las probabilidades de éxito son mayores porque hay un nivel de competitividad menor aquí tenéis una foto de lo que serían las convocatorias promovidas por la agencia total de investigación para el ejercicio 2021 nos vamos a centrar sobre todo en dos son las líneas estratégicas Daniel disculpa si lo puedes poner en la pantalla completa creo que se verá un poquito más grande tengo dos pantallas y eso siempre ya a mí me pasa mucho si lo puedes poner en a ver si lo puedo maximizar la presentación ahora perfecto cerrando el monitor del ordenador se arregla como decía vamos a centrarnos en dos convocatorias concretas y mi idea es compararla pero antes quería seguro que esto lo conocéis pero quería aterrizar un par de conceptos que creo que son interesantes que son el de los TRL o sea que en estas convocatorias vamos a trabajar y eso también es un factor de entrada vamos a trabajar en TRLs bajos y medios no nos vamos a ir a etapas precomerciales de innovación sino que vamos a estar en TRLs a partir de tres fundamentalmente y como mucho vamos a llegar a siete o sea que son convocatorias que no contemplan la innovación o las etapas de madurez de mercado digamos ni la investigación básica también quiero que veamos un poquito lo que os decía al principio es cierto que las convocatorias de las que vamos a hablar tienen unos niveles de subvención equivalentes que son bajos en comparación con lo que podría ser un SMI un antiguo instrumento PYME o un NEOTEC o si nos fuéramos a un H2020 o un Misiones pero los ratios de éxito son altos ¿vale? si nos vamos a retos líneas estratégicas que estarían por aquí vemos que se aprueba casi incluso más de la mitad de lo que se presenta frente a un 5% que se pueda aprobar en una ICS-LR ¿vale? entonces bueno son decisiones que hay que tomar hay que diversificar la cartera de proyectos y de oportunidades de financiación he puesto aquí algunos ejemplos de convocatorias clásicas a nivel nacional para que veáis niveles de cooperación porque al final siempre vamos a tener que tener claro si nuestro proyecto es individual o es un proyecto en cooperación y esos TRL a los que hacemos referencia si nos fuéramos a retos colaboración como os decía vamos a tener que ir a TRL a partir de 3-4 y vamos a ir a TRL pues 6 sobre 6 aproximadamente a diferencia de lo que podría ser un PIDF de ti que podríamos seguir a TRL un poquito más lejos ¿no? a niveles cercanos a la innovación rozando la innovación y un proyecto individual creo que es importante que enfoquemos nuestro proyecto de forma clara y desde el principio veamos si es un proyecto en cooperación desde donde partimos y hacia donde queremos llegar en ese proyecto y si queremos hacer una apuesta por una convocatoria con una alta competitividad o sea difícil de conseguir con unos ratios de éxito bajo pero unos niveles altos de ayuda o diversificarlo y ver también convocatorias donde proyectos más sencillos de conseguir convocatorias donde el nivel de financiación va a ser más fácil ¿vale? a partir de ahí quería para nosotros el PIDF y luego me presento y presento a la compañía es como la referencia es cierto coincido contigo Pablo con esas barreras de entrada tenemos un presupuesto mínimo por socio por socio o por entidad si es individual 175.000 euros que incluso es recomendable llegar a 200 es una barrera de entrada para startups y empresas pequeñas muy pequeñas pero es verdad que Cedeti da una flexibilidad en cuanto a duración del proyecto en cuanto a TRL es una convocatoria muy importante esto que está siempre abierta ¿vale? y de temática abierta se puede presentar cualquier tipo de proyecto de salud o de lo que sea ¿vale? Cedeti también tiene otra herramienta tengo aquí la de transferencia cervera para que veáis un poco las diferencias si bien a Cedeti podemos ir con un proyecto individual o en consorcio y nos da igual el tamaño de empresa transferencia cervera es solo para pymes ¿vale? la temática de transferencia cervera está enfocada en las líneas de cervera ¿vale? no podemos presentar cualquier cosa pero bueno es bastante amplio y sí que tenemos una obligación de subcontrato en un organismo de investigación que esté dentro del listado de centros de innovación y tecnología ¿vale? he puesto 5 pero es un 10% ¿vale? principal ventaja de transferencia cervera con respecto a Cedeti el tema de las garantías otra barrera de entrada en Cedeti es el tema financiero Cedeti va a imponer garantías a empresas que no tengan las cuentas bien que no tengan una solvencia financiera demostrable unas garantías que en algún caso pueden ser muy altas en transferencia cervera gracias a una dotación especial que tiene de fondo la garantía máxima que puede poner es del 5% de la ayuda no es la que podríamos tener en Cedeti en una empresa que esté regular que podríamos llegar a 60-70% de garantía en forma de val bancario o garantía de terceros creo que es una diferencia interesante y que hace esa convocatoria interesante a mirarla el resto de aspectos son son similares ¿vale? si nos vamos a la agencia estatal de investigación tenemos retos colaboración y su prima hermana que es línea estratégica en retos colaboración sí que tenemos que ir a un consorcio como veis de entre 2 y 9 empresas esa barrera que comentaba Pablo del mínimo de presupuesto aquí baja un poco porque es verdad que el mínimo de presupuesto para un presupuesto mínimo de medio millón el mínimo de presupuesto por entidad sería de 50.000 euros porque el mínimo es un 10% de la contribución del proyecto pero sí que tiene que ser un consorcio en el que haya empresas y organismos de investigación ¿vale? que vayan como socios eso nos va a permitir ciertos juegos aunque es verdad que la ayuda aquí no estamos hablando de subvenciones para empresas solo hablamos de préstamos en unas condiciones ventajosas pero al fin y al cabo un préstamo que hay que devolver para empresas los organismos de investigación van al 100% de subvenciones ¿vale? en líneas estratégicas bueno hay algunas diferencias sobre todo de TRL baja el TRL bastante tenemos que ir a proyectos más cercanos a la investigación aplicada el presupuesto puede ser más bajito y sobre todo puede coordinar el organismo de investigación aquí puede coordinar cualquiera no tiene que coordinar la empresa como en el caso de retos ¿vale? con esto quería daros una foto rápida una comparativa de qué es lo que tiene la agencia total de investigación a lo que podamos aplicar como empresa en cuanto a la ayuda conocéis de sobra seguro el tipo de ayuda que da Cedepi que es un préstamo a interés cero durante 10 años con 3 de carencia con una parte del préstamo que no se devuelve lo que es el tramo no reembolsable y con su informe motivado que te permite una deducción fiscal muy importante es decir que podemos conseguir pues unos tramos no reembolsables de entre el 22 y medio y bueno incluso podría subir un poquito más que sería el equivalente a subvención y como digo un préstamo que hay que devolver en el caso de retos claro aquí lo que vamos a tener es un tramo reembolsable un préstamo con una deducción que lógicamente es más grande si no hay subvención pero al final es un préstamo nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes empresariales en estos casos recomendamos pensar no en el préstamo o el presupuesto elegible sino en la fase de colaboración con el centro tecnológico o el organismo de investigación universidad etc si tu presupuesto tiene una parte muy importante de su contratación a un organismo de investigación puede empezar a merecer la pena mirar a retos o a líneas estratégicas como una alternativa porque en el caso de un tipo CDETI el presupuesto que va con el organismo de investigación es una subcontratación es decir te va a costar el dinero aquí hay una comparativa de lo que sería un presupuesto de medio millón de euros de PID en el que el 40% va subcontratado al final la subcontratación se va a comer prácticamente el tramo no reembolsable y más en el caso de un reto de colaboración no hay una subcontratación va como socio pero va cubierto con su propia subvención con lo cual tu presupuesto es tuyo y tu tramo reembolsable es tuyo o sea que es una cuestión a valorar en el caso de ir en colaboración con un organismo de investigación y también lo que comentaba Pablo antes del presupuesto mínimo ¿vale? sin más es lo que quería comentaros en cuanto a una comparativa ¿qué es lo que financia en esta convocatoria? bueno lo de siempre ya mis compañeros anteriores han hablado de gastos elegibles aquí tenemos los típicos también y no voy a entrar también un poquito en detalle creo que es más interesante el debate en todo caso para establecer esa comparación presento muy rápidamente esta bala tenemos 35 años de vida somos una consultora especializada en gestión de la innovación y sobre todo en financiación en búsqueda de financiación aquí tenéis una de las últimas fotos no la última porque ya somos más de 350 personas desde nuestra sede central de Pamplona y el resto de oficinas nacionales e internacionales trabajamos con organismos de todo tamaño y de todo tipo ayudándole a identificar cuáles son sus posibilidades de financiación pública tanto en ayudas como en incentivos fiscales a nivel regional nacional y europeo y estos son algunos datos al año presentamos unos 3.000 expedientes nacionales pues superamos los 1.500 y estos son también algunos números que veréis en la presentación para que veáis pues qué nivel de éxito tenemos también en grandes proyectos de cooperación a nivel europeo por ejemplo tenemos un ratio de éxito de en torno al 33% presentamos hemos presentado en lo que ha sido H2020 marco H2020 900 propuestas lideradas y hemos retornado 700 millones de euros a nivel nacional somos también referencia con el 10% del presupuesto que aprueba CEDETI gestionado por nosotros y estos son al final los organismos con los que trabajamos que básicamente son todos los que tienen algo que decir sin una excepción de entidades y aquí tenéis mis datos de contacto por si tenéis alguna duda muchas gracias y si queréis iniciamos un turno de debate Pablo o si tenéis alguna duda por supuesto la comentamos bueno yo prefiero escuchar las preguntas que tengáis los asistentes porque si nos ponemos a debatir a mí me terminan siempre tirando de las orejas porque soy demasiado claro así que si alguno de los participantes quiere comentar algo tiene alguna duda para alguno de los ponentes o quiere compartir alguna experiencia más que encantados no seáis tímidos o tímidas bueno pues parece ser que sí que la gente es un poquito tímida ¿no? bueno por mi parte darte las gracias Daniel una excelente exposición como has comentado son proyectos que si bien tienen un porcentaje de financiación menor son más sencillos de conseguir y si por lo por lo que sea tu proyecto sí o sí tiene una componente de investigación fundamental importante y tienes que subcontratar a una OPI es una manera excelente porque la OPI va a financiar al 100% y esto es en sí es una buena parte sería como no una financiación oculta porque no está nada oculta pero sí es una financiación importantísima si el contrato de transferencia de resultados de investigación es adecuado ¿no? entonces para este tipo de proyectos un poquito más a largo plazo y que sí o sí quieras juntar con una OPI es una opción magnífica yo espero que eso que poquito a poco las condiciones vayan mejorando no por nada sino simplemente para igualarnos con nuestros socios europeos que están en general mucho mejor financiados que nosotros pero mucho mejor financiados y que además tienen un lobby industrial muy potente que a la hora después de las licitaciones de los grandes organismos de ciencia europeos por ejemplo los alemanes son expertos en poner dinero en Europa pero después exigir que cuando hay que hacer una contratación se haga por parte de empresas alemanas algo que sería bonito ver en España más a menudo el hecho de que de que se defienda la contratación de empresas españolas pues bueno de verdad que nadie tiene ninguna noticia porque han sido cuatro ponencias de máximo nivel recuerdo que todo va a estar grabado que lo vais a poder consultar todo que desde la fundación del parque de ciencia de la salud estamos para ayudaros que si queréis los contactos de Daniel de Miguel de Macarena o de Antonio estarán en el blog pero aún así también será un placer facilitaroslo y a vosotros cuatro los ponentes muchísimas gracias ha sido un verdadero placer espero que también de aquí os pueda salir alguna que otra colaboración porque esto tiene que ser siempre un win-win seguiremos hablando de estos temas porque va van a salir bastante más convocatorias y yo creo que se van a abrir muchísimas oportunidades aparte de que la fundación tiene el firme compromiso de ayudar a todas las empresas del parque de la salud y su entorno y estoy seguro de que más cosas podremos hacer pues por mi parte nada más daros a todos las gracias por haber asistido haber dedicado vuestro tiempo y que es nuestro recurso más escaso y espero volver a veros como decía Miguel a ser posible en persona dentro de un tiempo pues nada muchas gracias a vosotros muchas gracias a todos muchas gracias buen día obviamente gracias